Hagan ese estiramiento y luego van cambiando de pierna, pero despacio, no doble la rodilla para que el ejercicio sea mejor. Los integrantes de las juntas vecinales del sector San Pedro, parte alta de Terapoto, de Salud y Cinerama, participaron este domingo de una actividad de trote motivacional que fue programado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín. Bueno, ayer a las 6 de la mañana hemos realizado un trote motivacional en el sector Las Lomas de San Pedro, con las juntas vecinales de ese lugar, así como también de Salud y de Cinerama. Tres juntas vecinales han participado en esta oportunidad, de igual manera el personal de Serenazgo, de Fiscalización, de Cámaras de Video Vigilancia y también los vecinos que viven en ese lugar. Nos hemos concentrado con la finalidad de hacer prácticas deportivas, hemos hecho un trote en todo ese lugar. Además, se han hecho algunos estiramientos, porque los integrantes de las juntas vecinales también son personas que, de repente, por la actividad que ellos tienen laboral, a veces el tema de lo que son disciplinas deportivas, muy poco lo realizan. Entonces, queremos crear hábitos en ellos, de poder realizar actividades deportivas de una manera permanente. Entonces, de esta manera que estén también físicamente en condiciones para poder fortalecer los servicios de prevención. Edson Espinosa Céspedet, gerente del área, dijo que es importante que se desarrollen este tipo de encuentros para coadyuvar las relaciones y hacer un trabajo conjunto en la seguridad ciudadana. Esta actividad la vamos a seguir haciéndolo con ellos, con las juntas vecinales y también, de repente, en otro sector de la población. La idea es de ir creando hábitos, no con las personas, para que ellos hagan prácticas deportivas. Pero nosotros estamos buscando y de esa manera también vamos a fortalecer el tema de redención, lo que venimos haciendo a favor de la seguridad ciudadana. Mayor, ¿es la primera vez que se realizan este tipo de actividades en compañía, con la participación de las juntas vecinales, más que todo? Sí, mira, con las juntas vecinales estamos haciendo esta actividad recién, pero nuestra práctica deportiva siempre y de una manera permanente la hemos hecho con el Serenazgo Municipal. Ellos, dos, tres veces por semana, se realizan este tipo de actividades. Ahora, con las organizaciones sociales queremos que participen. Entonces, yo creo que vamos a seguir coordinando para poder participar con ellos y de esta manera vamos a contribuir con su salud y vamos a fortalecer también el trabajo. El funcionario refirió que a lo largo del año tienen programado una serie de actividades con todas las demás juntas vecinales que existen en la ciudad. Sí, mira, primero lo que vamos a trabajar es a nivel distrito, vamos a coordinar con los comités y las OPC de la Policía Nacional, de los demás distritos para que también ellos puedan replicar estas actividades. Vamos a hacer esta foto, vamos a seguir coordinando con la OPC de la Policía Nacional para poder programar actividades, ya sean caminatas o troques, para poder ver a que estos integrantes también se encuentran en condiciones de poder prestar el servicio. No solamente esto va a ser por el tema de intervención que hacemos nosotros, sino también va a contribuir con su salud. Mayor, ¿se han sentido a gusto, se han sentido contentos los integrantes de esta junta vecinal? Por supuesto, los vecinos del lugar han estado contentos, han participado, han habido inclusive menores de edad que se han sumado a esta actividad, mujeres integrantes de la junta y también vecinos de ese lugar nos han pedido que hay que hacer actividades más seguidas en ese lugar. Entonces, yo creo que siempre buscan que alguien no dé el primer paso, alguien los motive, porque por propia iniciativa muchos de ellos no se van a apuntar para salir a hacer este tipo de actividades. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hay bastante aceptación.